¡Hola! Bueno, estrenamos estas videocrónicas del Giro de Italia para High Cycling, a la vista está que no voy a tener el mismo encanto que mi compañera Laura, pero bueno, vamos a comentar un poquito el recorrido, un recorrido que comienza en Hungría y que desde luego otra cosa no, pero nos va a crear nervios, va a crear tensión en esa primera etapa porque, bueno, la llegada es en un puertecito y ese puertecito va a venir mucho el abanico de posibles ganadores, con lo cual va a haber muchos equipos interesados en llegar en buena posición delante y eso puede provocar caídas, nervios, etcétera, esperemos que no, pero desde luego que puede afectar al resto de la carrera. Esa primera contrarreloj que llega en la segunda etapa, quizás el gran debe de este Giro de Italia, es la escasez de kilómetros contrarreloj, no va a marcar, yo creo, en este solo la carrera, pero desde luego que sí que vamos a ir viendo en qué estado de forma llegan los favoritos y la primera etapa ya en suelo italiano va a ser muy interesante, que es la llegada al Etna, un habitual de los últimos años y, bueno, ahí veremos quién está y quién no está para ganar el Giro. Yo creo que la etapa de potencia, la etapa número 7, va a ser importante para ver algún bidonazo, algún corredor que se pueda ir colando entre los 10 primeros al final de la carrera y desde luego que la primera etapa importante es la del Blockhouse, una etapa muy dura, rozando los 5.000 metros de desnivel y que con todo el recorrido que tiene previo, la salida tan dura, si se hace dura, desde luego que el Blockhouse, que es un puerto durísimo, mítico, va a decidir, se va a ver quién está para pelear por la Maglia Rosa. Reduciremos el ramillete a un poco a 2 o 3, nada más. Luego la siguiente etapa interesante va a ser la de Torino, que ya será la etapa 14. Esa etapa, la subida final, la bajada, pueden ser bastante interesantes, no me la perdería, desde luego, yo creo que va a implicar también a los de la general. Y la etapa siguiente, la que llega al Valle de Aosta, es una etapa muy dura, aunque el último puerto quizá sea bastante blando y eso puede provocar ataques lejanos, pero quizá creo que le falta algo de dureza para poderlo llevar a cabo. Después de la etapa de descanso, que separa la etapa de Coñe de la etapa de Aprica, una mítica etapa del Giro de Italia, pero esta vez no se llegará por el Mortirolo, aunque sí se sube el Mortirolo, por el lado blando, digamos, pero la etapa tendrá un elemento decisivo, que será el Válico de Santa Cristina, que es aquel mítico puerto donde Indurain tuvo aquella pájara en el año 94 y yo creo que aquí, en este puerto, sí que vamos a ver ya quién está para ganar el Giro de Italia. Yo creo que de aquí va a salir un líder, si no lo tiene ya la carrera, bastante sólido y yo creo que de aquí en adelante vamos a ver pocos cambios, pocas variaciones, o deberíamos. La siguiente etapa se llega a Lavarone, tras un gran puerto final, que me recuerda a Mende, en el Tour de Francia, Chorret de Caty, quizá, en la Vuelta a España. Es un puerto bastante más largo, bastante más duro, pero desde luego que ese final así, con mucha subida, bajada, creo que puede ser interesante y aquí vamos a ver que en segunditos se va a mover la clasificación general, salvo que haya sorpresas. La siguiente etapa interesante va a ser la de Castelmonte, la etapa que pasa por Eslovenia, muy interesante ese puerto de Colobrat. Yo creo que esa etapa va a ser tácticamente, yo creo que el objetivo de muchos equipos, que no tengan una buena clasificación en ese momento, mucho más que la última etapa, la de la marmolada, que es donde se va a terminar de decidir el giro, marmolada que se subirá, si todo va bien, 11 años después. Y nada, yo creo que un recorrido que tiene muy buenas etapas de media montaña, etapas muy duras de alta montaña, pero desde luego echo de menos un poco esa montaña tipo giro a la que nos tiene acostumbrados. Desde luego que es un recorrido interesante, donde vamos a ver muchas cositas, los ciclistas no pueden quejarse en absoluto de tener escasez de terreno, pero desde luego que la falta de contrarreloj por un lado y la falta quizá de otro tipo de etapa que permita un poco el ataque lejano, como ha sido siempre el giro de Italia, pues pueden ser quizá los dos grandes debes de esta carrera. Y bueno, pues Laura, te doy el relevo. ¡Gracias!